Hay muchos villos delante, mira por ahí, se creen que se la saben todas y no es así, buscando que los cojan caminando por ahí. Ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, los que se bajan del carro primero, estos tigres se creen que me tengo miedo. Ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, tienden de lleno a la brea que mandala con mi fuego, en este game donde muere el más penejo, esto no es juego. Siempre ando en Italia, ahora brilla el fuego, y no me importa si muero o yo muero luego, yo represento que soy traíno 100%, donde me paro, me duda que siempre me siento, tengo mi combo y ya no acepto a nadie nuevo, plan, plan, pa' la noche está también lo feo, el poste lleno, puedo viajar el mundo entero, la corte encima, ahora empieza el juego, estoy sincero, no tengo miedo. Ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, los que se bajan del carro primero, estos tigres se creen que me tengo miedo. Ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, los que se bajan del carro primero, estos tigres se creen que me tengo miedo. Ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, hay muchos guilleos delgantes, mira por ahí, se creen que se la saben todas y no es así, buscando que los cojan caminando por ahí. Pam, pam, y vieron, pam, y vieron, pam, pam. Siempre con la gafa negra, cuando ves la nota, la nena en la falda, ya no con la escota, ya tú sabes, bien guillao, bien triplicao, la truta preña, estamos ranqueao, no le debo a nadie, friends, siempre así calao, yeah. This is how we do, por eso nunca me comparo como tú, I'm a real boss, so you turn me on. Cause I'm a warrior, warrior, hey, real life warrior. Cause I'm a warrior, warrior, hey, real life warrior. Ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, los que se bajan del carro primero, estos tigres se creen que me tengo miedo. Ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, los que se bajan del carro primero, estos tigres se creen que me tengo miedo. Ellos no saben que ellos siguen los que abren fuego, hay muchos guillos de gantes, mira por ahí, se creen que se la saben todas y no es así, buscando que los cojan caminando por ahí. Pam, pam, tigueron, pam, pam, tigueron, pam. ¡Gracias por ver el video!